Una noche de esas cuando salí, me volé el coco cuando la vi, me hizo un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy polola, ¿quién es polola? ¿Lola? ¿Meto quién es? ¿Meto mentolate? ¿Quién es? ¿Late? ¿Late? ¿Coco? ¿Coco? ¿Cocote? ¿Quién es? ¿Mete? 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 ¿Por lo tiene? ¿No? Dame el tesoro. Polola, 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 yo era una hereda, yo era una campluna, Polola, 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 pero una malvada, por eso está sola. Polola, 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 roba corazones, pero no ladrona. Polola, 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 si esto es un ataco, aquí tengo la pistola. Aquí tengo la pistola, mami tengo la pistola, aquí tengo la pistola, arriba la mano, aquí tengo la pistola. Viene monte, traigo el macete, quiere juego, traigo el juguete a la chimenea, le damos leña, 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 huila, cigüeña. Y ya no buscamos la otra, bendite de nada, tiene la carita, tiene el golpe ideal, robando corazones, una profesional, bendite de nada, bendite de nada. Polola, 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 pero una heredera, pero una campluna, Polola, Polola, pero una malvada, por eso está sola. Polola, 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 roba corazones, pero no ladrona. Polola, 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 si esto es un atraco, aquí tengo la pistola. Polola, a mí tengo la pistola, que tengo la pistola, que tengo la pistola, arriba la mano, que tengo la pistola. ¿Estás loco tú? ¿Estás loco tú? Polola, ay sí, ya la, la banda, la que? La banda. Soy, como le gusta a la nena. ¿Eh? Polona, polona, polona Tú eres una guerrera, tú eres una campeona Polona, polona, polona Tú eres una malvada, por eso estás sola Polona, polona, polona Roba corazones, tú eres una ladrona Polona, polona, polona Si esto es un atraco, aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Mami tengo la pistola Aquí tengo la pistola Arriba la mano, que tengo la pistola ¿Estás loco tú? ¿Estás loco tú? Alcilla ya Dando la receta Dando la receta ¡aurica! Gracias por ver el video.